¿Qué tal parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más en American Truck Simulator Aquí su amigo el Panda les saluda Y hoy estamos con uno de los mejores mods gratis que tenemos a disposición en las diferentes páginas de mods Lo podemos descargar y lo podemos configurar a nuestro gusto Tenemos una Friendliner 120D, creo que es la referencia exacta Tiene muchísimos detalles, vean mucho cromo en la parte de arriba En la parte de acá tiene muchos luces, pero las luces también son otro mod que lo pueden descargar totalmente gratis A ver, por la parte de acá tenemos el trailer con una carga muy especial Que es el, a ver, no, esta cámara no, acá está La carga son rollos de lámina, pero se le conoce aquí comúnmente en Colombia como matacachacos No sé por qué el nombre, pero así se le conoce Es unos rollos de lámina muy peligrosos Vean, tienen unas dos, tres, cuatro, cinco cadenas sujetándolos Y esto, en un frenón muy duro, estas láminas Perfectamente pueden matar al conductor, así que mucho ojito con eso Vamos a ver qué más tenemos por aquí, en la parte interior tenemos volante madera clásico Tenemos reloj indicadores, tenemos frenos de emergencia Por aquí tenemos, bueno, no sé, una silla con regalos No recuerdo haberle colocado eso, pero ahí está Será porque muy pronto vamos a hacer un sorteo para todos los suscriptores Y a ver qué más tenemos por aquí Vamos a encenderla, interior de la cabina, encendemos Los espejos ya están abajo, perfecto Encendemos aquí las luces Le he puesto luces La corneta muy agresiva Vamos a ver la ruta que tenemos el día de hoy Salimos de Silvania Pasamos por San Ramón y llegamos a Bogotá 63 kilómetros Vamos a arrancar de una vez Ya estoy mirando que la ruta es bastante Bastante larga Así que vamos a arrancar Ahí tenemos el compañero de la empresa Coca-Cola Está durmiendo un rato, echándose la siesta Bueno, aquí salimos sin ningún problema No, no viene nadie Metemos tercera, tercera sencilla Y vamos a cuarta Rápidamente Vean, esa cámara me gusta muchísimo La que más vamos a usar Ahí tenemos dos muñecos de Michelin Muy típicos En los carros colombianos Y no solo en los colombianos Creo que hay en otras partes como México O Ecuador Que también se usan Vamos a probar el freno de motor Bastante bueno el freno de motor Voy a colocar el teclado acá Ya no lo necesitamos Pensaba hacer un acercamiento con cámara cero Pero Ahí con la cámara que usamos está bien Vamos a mirar si viene alguien Y nos cruzamos de carril direccional Y nos pasamos Perfecto Bueno, vamos a ir nuevamente a la cámara Esta Esta cámara tipo No sé cómo llamarla Como si estuviera pegada en el trailer Pero es una de las mejores cámaras Que tenemos Es un mod también Vamos a hacer esto en la ruta Porque necesito Mirar cuántos kilómetros son Así mismo le doy Le meto la chancleta 58 kilómetros Más o menos Unos 25 minutos 30 30 minuticos De ruta Tenemos Tráfico Tráfico Activado En número 1 En número 10 Sería una locura Mire una patineta Con un trailer grillo Va por un contenedor Esa es la famosa patineta La patineta es solo 4x2 Cosas que nos enseñó El parcero Sebastián Truquera Porque para mí Por un momento pensaba Que la patineta era Todos los tipos Die cap 6x4 No, pero la patineta es 4x2 Y el trailer grillo Obviamente El motor Muy buen motor Le vamos a bajar un cambio Para ganar velocidad Y Revoluciones Más bien Sería como para impulsarlo un poco Bien Le metimos Esta sencilla Y nos vamos Para Bogotá Para la ciudad De nota Le iba Le iba a bajar un cambio Pero Como Es parte de plan Se puede recuperar Si Se está recuperando Lento Pero seguro Ahí viene una Internacional Patineta Patineta Muy bonitos mods En el mapa de Colombia Real más me gusta muchísimo Por Por el tema del tráfico El tráfico es muy realista Uy Realista va a ser Si me voy aquí Me estampi Me estampo Contra la baranda Igual creo que nos va a rendir muchísimo la ruta Porque estoy mirando que son muchas rectas Y la velocidad Vamos bastante bien La patineta como adelanta Cargada con 25 toneladas Y adelanta como si fuera vacía A ver A ver Nosotros Vamos a mirar la mercancía Que llevamos Ahí dice Matacachaco Son 33 toneladas De rollos de lámina Obviamente El mod dice tal cual Como lo decimos aquí en Colombia En otros países dirían O bueno En otros Por ejemplo Estados Unidos Diría Rollos de lámina Aquí le decimos Matacachacos Yo creo que de ahí viene Un momento Freno de motor Voy a adelantar Si No todavía no Direccional Adelantamos Viene otro allá atrás Bastante complicado Adelantar aquí Bueno Séptima con bajo Y adelantamos A este carro Uy Que se la pegamos A la baranda En mucha velocidad 110 Estaba mirando Que este carro Se me iba a meter Y ves Estaba mirando Ya venía Ese carro Si me iba a meter Y justo Se metió O le sacamos Una velocidad máxima De 120 120 kilómetros Eso es muchísimo Lo que alcancé A mirar Aquí en el En el reloj Fueron 120 Es que tenemos Un motor muy potente Creo que tenemos Un motor 600 Generalmente Me gusta colocarle 450 480 4 400 Pero ahí sí Creo que vamos Sobradísimos Llevamos Los frenos El freno De pedal En 170 170 un promedio de 30 kilómetros por eso voy un poquito rápido para que el video no dure 40 minutos, 50 minutos, una hora lo bueno mucha recta una deuda otra otra una otra 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 le bajamos un cambio más séptima con bajo recuperamos revoluciones creo que viene de decir un pedaje vamos a apagar el peaje a ver si no le podemos pegar atrás a esa patineta a ver si no le podemos pegar atrás a esa patina a ver si no le podemos pegar atrás a esa patina le bajamos a quinta con bajo esto es un pequeño repechito un falso llano y ganamos velocidad y No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un alimentador. Freno de motor, freno de motor, porque nos vamos a sellar con esta Toyota. Si es una Toyota, ¿no? Sí. Ahí se nos va a laggear un poquito porque cuando entramos a una ciudad, como la que vemos, es un poquito... Se laggea muchísimo. A ver, no entiendo la entrega. ¿Dónde es? ¿Por qué tanta vuelta? Es más la vuelta que lo que... Prácticamente ya llegamos a Bogotá. Ahora tenemos que buscar el punto de entrega. Y como pueden ver, dice, bienvenidos a Bogotá. Miren, es hasta 7 gasolina al lado izquierdo. Esa Terpel grandísima. Y como pueden ver, dice, bienvenidos a Bogotá. Y tenemos el semáforo. Voy a activar el GPS. A ver, ¿dónde estamos? Vamos. Preparados en primera para salir de vea. Voy a activar el GPS. Hay que Bueno, nos metemos a cámara A esta cámara Y tenemos que ganar el carril Ir ganando carriles Derecho Porque creo que hay que salir El GPS no es claro aún Pero algo así Igual en esta En cámara acá Está lagueando muchísimo ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver Estoy súper concentrado Cambiándome de carril Vamos a quedar Una vuelta impresionante Espero no perderme Tenemos que pasar por aquí encima Así que Tenemos que dar la vuelta acá No viene nadie Vamos a coger ese carril Gracias Amén El Amén 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 Gracias. Uy, que me la pega. Muy hermoso mod. Está muy bacano. Uy, se buggeó el juego. Y prácticamente se cerró. Un corte y ya volvemos. Para que vean que no todo es perfecto. Esto cuando subimos el puente. Y me toca hacer edición. ¿La vamos a colocar donde íbamos? No. Bien. 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 bueno después de fallas técnicas volvemos nuevamente aquí por un momento se me cerró el juego no entendí muy bien por qué vamos a buscar el GPS se cerró el juego y no entiendo por qué vamos a entregar la carga bueno vamos a hacer semáforo direccional vamos llegando nuevamente vamos buscando la dirección para entregar y por fin llegamos 3 kilómetros llegamos llegamos un total de 20 y algo minutos vamos a ubicarnos en este caso el carril las buses del Transmilenio van vacíos van para el parqueadero bueno comportamiento del mod está muy bueno no sé por qué se cerró por un momento el juego no sé qué pasó pero se cerró el juego mira el parqueadero el Transmilenio y los alimentadores bueno según el GPS tengo que entregar acá en un principio nos toca mirar con cámara cero primero mejor cámara cero aseguramos y vamos a mirar con cámara cero y vamos a mirar con cámara cero no sé dónde tengo que entregar aquí está prácticamente tengo que parquear de frente what y el muro qué vamos a ver si nos deja parquear vamos a ver si nos deja parquear pero este muro no sé por qué está aquí pequeños bugs no vamos a poder entregar así que simplemente vamos a reversa y ya fuera de cámara la entrego si me deja aseguramos direccionales perfecto un muy bonito mod y bueno parceros eso ha sido la ruta de hoy espero que lo hayan disfrutado recuerden darle like suscribirse muchas gracias por todo el apoyo en estos días sacaré videitos sobre el sorteo si es que ya no lo he sacado cuando publique este video vale les recomiendo descargar el mod para que lo disfruten miren tiene muchos detalles muy bacanos personalizaciones el tema de luces es otro mod hay muchos mods combinados aquí y el trailer también muy bonito trailer con su carga muy colombiana nos faltó un betonar las llantas de atrás pero bueno ya lo haremos en otro video y no siendo más parceritos los dejo hasta un próximo video adiós